Hola a todos, bienvenidos al canal, vamos a ver las ofertas que te esperan a partir de este lunes sección de bazar, vuelve las herramientas, lunes día 16 de mayo del año 2022 ya sabéis que si compráis online la web de Beruvia como las Casva y si compras en tienda no os olvidéis activar los cupones de la aplicación de Lidl Plus siempre confirma las ofertas del catálogo de la tienda a la cual vayas ese día y vamos a ver los artículos de la marca Parzai tú puedes, tenemos lo que es la sierra tronzadora e ingletadora que nos cuesta unos 65 euros que nos dice que se puede comprar online 3 años de garantía y vuelve un taladro lijador o taladro lijadora recargable de precisión que costaría unos 23 euros si andas detrás de la afiladora vuelve a tienda, hace bastante tiempo que no viene este aparato 22,99 que has podido comprar online estos días y a casi 60 euros tenemos el martillo, perforador y cincelador 59,99 además de este artículo vuelve lo que es un multímetro autorrango digital marca Parzai que costaría unos 15 euros redondeando si vas a pintar durante estas semanas pues vuelven a traer como otros años lo que es la pistola por estas fechas de pintura 29,99 y tenemos de la marca Libarno lo que es un foco solar led que nos costaría unos 10 euros amolador angular 54,99 una sierra de sable a 44,99 tenemos un soporte para taladradora con tornillo de banco que costaría unos 23 euros recuerda comprobar el catálogo ya que puede ser que en algunos catálogos lo que es el soporte en algunas tiendas el soporte para taladradora no esté confirmalo siempre en la tienda donde vayas ese día como digo siempre vuelve las hojas para sierra de sable ha salido la sierra pues las hojas y luego tenemos un organizador que costaría unos 13 euros un organizador encajable vuelve el calibre digital el transportador de ángulos digital 11,99 y tenemos siliconas siliconas, acrílicos siliconas transparentes adhesivos de montaje que nos cuesta unos 5 euros juntas y arandelas de fontanería o las juntas tóricas 7,99 euros y el set de llaves de boca de estrella costarían casi 10 euros otros artículos que vamos a poder comprar son un set de accesorios para mini herramientas costarían unos 4 euros al nuevo precio las hojas de sierra circular herramientas para el hogar a unos 10 euros limas y escocinas a 6,99 euros surtido de embrillas, arandelas, tuercas que quiera tienda 3,99 euros y lo que os digo siempre comprueba el catálogo de tu tienda habitual por un euro más tenemos clavos, tacos, tornillos vuelve por lo que es la cinta de pintor marca TESA 5,99 euros y tenemos bridas autotipentes para cable que costarían unos 3 euros que hay que ir a tienda y estas son las próximas ofertas hay una única sección de bazar marca PARSAI no sabíamos cuando vamos a tener tantas herramientas como hemos tenido estos meses atrás ya que viene el verano y ya sabéis que por estas fechas ya viene todo el tema de playa camisetas bañadores accesorios para la playa accesorios para el jardín nos vemos en el siguiente vídeo no os olvidéis suscribiros por darle like si queréis para apoyar al canal y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias por ver el video.